Hoy estamos presentes las tres direcciones que forman parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que son la Dirección de Bromatología, la Dirección de Ambiente y, bueno, nuestra dirección, la Dirección de Salud Ambiental. Aproximadamente son 80 personas. Para nosotros es muy importante dictar este tipo de capacitaciones sobre la Ley Micaela. Desde la Dirección de Salud Ambiental nos parece muy importante esta capacitación. La Ley Micaela viene de un proceso realmente integral de cambios sociales y culturales sobre los paradigmas que se venían manejando. Hoy por hoy incluso esta Intendencia representa a la mujer. Así que es muy importante esta capacitación. Son cambios que se hacen no con una sola capacitación, es una evolución. Cambiar de la forma habitual que tenemos de comportarnos hacia el otro, porque acá el problema es el vínculo. Cómo manejamos el vínculo entre las personas cuando estamos en trabajo, cuando estamos en relación de familia y cuando nos movemos en la sociedad en general.